Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a las Black Trends. Recuerda que en este show cada semana analizamos una tendencia y te la traemos para ti explicándote todo lo que estamos viendo y el análisis que tenemos de esta tendencia. Mi nombre es John Black, así que hoy vamos a hablar de la quinta pantalla. Esto es un tema fascinante que me vuelve a mí absolutamente loco porque para entenderla necesitamos un poco hablar de historia. Quiero irme a 1892, cuando los hermanos Lumière comenzaron a trabajar en mi proyecto, después de estar en una gira en algunos países tratando de entender la tecnología que estaba siendo desarrollada, fue cuando regresaron a París, después de ver el kinotoscopio, donde ellos empezaron a entender que podían jugar con imágenes en movimiento. Y nació esto que hoy llamamos el cine. Los hermanos Lumière nos trajeron la primera gran pantalla que la humanidad conoció, una pantalla que literal era un mundo de entrada o nuevas narraciones. El cine como lo vemos hoy es gracias a esos primeros experimentos. La segunda pantalla vino con la televisión, ya sea la televisión en blanco y negro o también la televisión a color. Fue un momento importantísimo para la humanidad y también esta televisión nos permitió conocer al primer medio masivo por excelencia. Hoy la televisión se ha vuelto más como una pantalla. Cada vez que tú tienes una pantalla plana en tu sala o en tu cuarto, es exactamente esa misma televisión, solo que ahora es una pantalla donde estamos conectando bastantes dispositivos. Esa es la segunda pantalla. Luego vino la tercer pantalla. La tercer pantalla son las computadoras como las conocemos. Estos dispositivos que empezaron a ser del tamaño de un cuarto y ahora prácticamente están aquí en nuestras piernas. Laptops, computadoras de escritorio. Fue un mundo interesante porque gracias a esta tercera pantalla también vino el mundo de internet y toda esta gran conexión que tenemos en el mundo. Esta plataforma donde estamos compartiendo contenidos, interactuando, obteniendo información y por supuesto Black Trends en internet y esta tercera pantalla no sería posible. Fue una tercera pantalla que nos ayudó a entender otras cosas. La evolución de otros medios. La televisión hoy se parece más a una pantalla de esta tercera generación conectada a internet y esta tercera pantalla vino a convertirse en un fenómeno masivo. Fue cuando llegó la cuarta pantalla. Dispositivos conectados. Los teléfonos móviles. Y ahora cada vez que hablamos de pantallas conectadas a nuestros cuerpos como los relojes es justamente esta cuarta pantalla. La cuarta pantalla prácticamente consumió lo mejor de las pantallas pasadas. Piénsenlo. En un teléfono móvil tenemos contenidos de cine. Tenemos broadcasting de televisión. Tenemos un equipo de cómputo en la mano. Sí, lo mejor de todos los medios pasados se los ha comido esta cuarta pantalla. Los teléfonos móviles se han convertido en el dispositivo masivo más importante de la historia de la humanidad y así se ha permanecido hasta ahora. Pero recuerden que venimos a hablar de la quinta pantalla. Y la quinta pantalla es algo tremendamente importante para entender. Pero antes, vean este vídeo. En el principio era una pantalla. Millions de nosotros vinimos juntos en un lugar público. Para entender el presente. Para ver visiones de la futura. Compartiendo emociones. Compartiendo experiencias. Hicieron nuestras vidas. We out. I have a dream. Then there was a second screen. Television. Where do you want it governor? It connected us to our world. And even to other worlds. We're out of the world. Three people landed. It gave us amazing new games to play. It made us think and got us talking. Pero aunque esto es un mundo que todos podíamos compartir, la experiencia se convirtió en privada. Luego llegó un tercer screen. Lo cambió la forma que trabajábamos y jugábamos. Lo que se convirtió en parte de algo mucho más grande, la Internet. Y una revolución sucedió. Podíamos jugar nuevos juegos en nuevas formas, encontrar nueva música en nuevos lugares. Nuevas comunidades, nuevos tipos de comunidades emergieron. Pero la experiencia se convirtió individual, incluso solitaria. La sensación de la comunidad se sentía real, pero era virtual. Y luego, todo cambió. Y cambió para siempre. Todo nos vino en un dispositivo que podía encajar en nuestro pocket. Nos volvimos a la vida. Nos escuchamos a lo que amamos, a lo que nos gustó. Nos jugamos a lo que queríamos, a lo que nos elegimos. Nos compartimos lo que nos inspiró con todo lo que nos cuidábamos. Nos llevamos nuestro sentido de propósito con nosotros. Nos descubrimos nuevos personas, lugares y experiencias. Y nuestro sentido de propósito continuó creciendo. Era el final de algo. Era el principio de todo. Bienvenido a la quinta pantalla. Todos recuerdan a Nokia. Tenía una concepción clarísima de esas cuatro pantallas. Pero ahora sí. Hablemos de la quinta pantalla. La quinta pantalla son nuestros ojos. Nuestros ojos conectados a dispositivos. Que están potenciando la capacidad de visión que tenemos. Todo el mundo tiene ahora fresco esta imagen de los lentes de realidad virtual. Que cada vez son más comunes en el mercado. Justamente para eso voy. Pero también tiene que ver con una primera generación. Los lentes. Los primeros ejercicios que vimos en el pasado. Probablemente fueron con el proyecto Focals de Nord. Quienes hicieron esta adecuación. Donde a través de los lentes y de el glass. El vidrio de los lentes. Podríamos proyectar mundos que no estaban ahí. Era tu mundo real conectando con mundos digitales. Era información puesta en tu ojo. Era traer una computadora prácticamente potenciada en este lente. Todo el tiempo. El proyecto Focals fue un proyecto que. Y sigue siendo un proyecto que ha llamado mucho la atención. Y por ahí hemos visto algunos de los ejercicios de interfase. Más interesantes desde el punto de vista de diseño. De cómo interactúa con Alexa por ejemplo. Cómo interactúa con Google Maps. Cómo se ve información desplegada en tu lente. Nos enseñó mucho a dónde podríamos jugar potenciando nuestra vista. Por ahí Bose. Ha generado algunos proyectos de smart glasses. Algunos con éxito. Otros sin éxito. Intel lanzó un proyecto llamado Bound. Que también dejó de ser ahora mismo un proyecto en activo. Sin embargo ellos empezaron a tratar de dibujar. Este escenario probable de hacia dónde iban estos dispositivos. La 4G hizo otro proyecto fascinante. Este creo que es uno de los proyectos de interfase. Más interesantes que hemos visto desde el punto de vista de la quinta pantalla. Pero prácticamente lo que han hecho es fusionar las habilidades de una computadora o de esta cuarta pantalla directamente a tu lente. O en transmisión directa a tu ojo. Lo cual me parece un salto tecnológico a discutir. Pero creo que el proyecto más importante que hemos visto en estas generaciones. Ha sido el Google Glass. Y esto ya tiene 8 años que fue proyectado. El Google Glass nos traía toda una promesa. De todo este mundo conectado. Todo este ecosistema creado por Google. En unos lentes que pudieras utilizar. Y utilizar como potenciadores de este mundo conectado. Era la primera vez que vimos en realidad como el mundo digital dejaba las interfaces de las pantallas clásicas. Como la computadora y el teléfono móvil. Y vivía en tus ojos. Era la primera vez que íbamos a ver como el mundo digital potenciaba al mundo real. Y esto fue un tema y un salto brutal en términos evolutivos de las interfaces. Y de la interacción humano-computadora. Proyecto que fue escandaloso. Porque en aquel entonces el presidente de Estados Unidos. Que todo mundo ama. Barack Obama. Tenía una seria política sobre el tema de privacidad. Él declaraba abiertamente que Estados Unidos era un país que necesitaba violar la privacidad de las personas. Y al momento en que los Google Glasses fueron lanzados. Fue un proyecto exquisito para ellos. De tener el control de la información. De todos los usuarios que tenían esta conexión con estos Google Glasses. Tema que a Google no le gustó tanto la idea. Y de hecho decidió parar comercialmente el proyecto. Pero ojo. Nunca dejó de trabajar en el proyecto. Hoy en día Google acaba de relanzar estos Google Glasses. Y ha sido a través de un proyecto para empresas. Este proyecto de empresas es un proyecto que literal tiene menos de un año en que fue activado nuevamente. Y su intención es no llegar a las masas todavía. Sino llegar a computadoras y a personas que estén conectando su trabajo con necesidades de visualización en tiempo real. Imagínense a alguien que trabaja en una manufactura. Poder ver cómo la producción que tienen de ese objeto puede ser interactuado con los datos que tiene en ese momento en su pantalla. Es un proyecto donde Google está apuntando muy fuerte al tema de compañías que usan este tipo de data. Pero ¿qué es lo que nos roba a nosotros totalmente la atención? Creo que la primera vez que vimos un proyecto y su potencial fue con Nike. ¿Se acuerdan Nike Plus? Esta app que usamos para correr y medir nuestra distancia en tiempo real. Nike Plus hizo un proyecto para los Google Glasses hace 6 años. Y el proyecto lucía así. Tú prácticamente salías a la calle. Y todo este mundo digital. Toda esta forma en la cual estabas viendo tu rendimiento en Nike Plus. Ahora podías verlo en tiempo real en tu pantalla. No importando qué ejercicio hicieras. Salieras a la calle o salieras a correr. Inclusive podías jugar en modalidad videojuego. Y podías ser perseguido por zombies o otros objetos que te seguían. Esta mezcla del mundo físico con el mundo digital. Es algo que Nike Plus nos mostró a través de los Google Glasses. Y era la primera vez que podíamos entender el potencial de mezclar el mundo físico con el mundo digital. Era un mundo inexplorado. Sigue siendo un mundo inexplorado. Hoy estamos dejando atrás el tema de los glasses. Los lentes. Y nos estamos convirtiendo. Y de hecho Google lleva más de 5 años en la cual ya va patentando esta tecnología. Los lentes oculares. Los pupilentes. Es decir, ya no tendremos lentes. El lente vivirá en nuestro ojo. Las mismas capacidades. La misma tecnología. Pero ahora en un pupilente. Proyecto que nos deja entender. Qué tipo de computadoras veremos en los siguientes 5 años. Qué tipo de interacción con el mundo físico digital veremos allá afuera. Este proyecto está comercialmente listo. Inclusive compañías como Sony también han entrado a este proyecto. Y ellos saben que ya no pueden vender pantallas. La cuarta pantalla. La tercera pantalla que el mundo conoció. Ya es tecnología obsoleta. Y hoy están trabajando en esta quinta pantalla. Sony ha patentado estos lentes oculares. Estos pupilentes. Que también están listos para competir. ¿Cómo se vería un mundo con estos pupilentes? Vean. Aquí vemos distintos aplicativos. Es un aplicativo donde no sabes doblar tu ropa. Pero hay un app que te permite doblarla. O vas a salir este día a una cita. ¿Quieres ver tu ropa? ¿Cómo se ve en ti? Prácticamente todo este despliegue de información. Inclusive analizar comportamientos de la otra persona. Va a estar disponible en nuestro ojo. ¿Cómo va a ser este mundo? ¿Cómo vamos a interactuar? ¿Qué tipo de servicios nuevos van a estar jugando en este ecosistema conectado? ¿Hacia dónde vamos a nosotros poder imaginar? ¿En dónde termina el mundo físico? ¿Dónde termina el mundo digital? ¿O dónde están los dos fluyendo en la misma realidad? Y todo a partir de nuestro ojo. Prácticamente esta quinta pantalla se ha metido a nuestro ojo. Nos ha potenciado. ¿Qué otros proyectos vemos? Vemos Snapchat lanzando la tercera versión de los Spectacles. Esta tercera versión de lentes que son cada vez más refinados. Pero ahora en estos lentes podemos ver todos estos temas de realidad aumentada. Filtros, objetos, interacciones nuevas que están en el lente. Y solamente puedes verlo a través del lente. Va a ser un nuevo mundo. Un nuevo mundo virtual interactuando con tu mundo físico. Para ahí está apuntando esta nueva generación de Spectacles. Pero siguen siendo lentes. Cuando se convierten en pupilentes creemos que va a ser el gran salto evolutivo de los Spectacles. Apple también ha venido jugando. Aunque Apple no ha lanzado oficialmente unos lentes. Ha venido patentando tecnología que permite usar lentes en realidad virtual. Y eso es algo que todo el mundo está esperando. Porque el salto evolutivo desde su smartwatch hacia el lente. Es un salto que seguramente estamos viendo en el siguiente año. Es un salto necesario que el mundo ya está listo para darlo. Y entonces aquí vamos a hablar de tres conceptos. De realidad virtual. De realidad aumentada. Y de realidad convergente. La realidad virtual es esta cápsula que te creas. Te aísla del mundo. Y literal tienes una convergencia del mundo artificial frente a tus ojos. Tu cerebro no distingue entre si es un mundo real o un mundo digital y falso. Prácticamente estás envuelto en él. La realidad aumentada es cuando utilizas gafas o lentes o pupilentes. Para poder ver objetos digitales o pequeños fragmentos de tu realidad colisionada con este mundo artificial. Es así que podemos ver ciertos objetos emerger cada vez que tú apuntas con tu app y tu teléfono móvil a un objeto en particular que te brinda datos. Esta es realidad aumentada. Y finalmente donde todo converge, este merge reality. Es donde literal estás 100%. No solamente metido en un mundo que te rodeó totalmente digital. Sino también interactuando con objetos físicos que en el mundo virtual adquieren nuevas propiedades. Déjenme les hablo de un proyecto que nos tiene fascinados. Es un proyecto de Kickstarter. Se llama TID5. Es un holographic table gaming. ¿Se acuerdan cuando veían Star Wars y veían esta mesa de juegos donde salían unos monstruitos holográficos? Que era como una especie de damas chinas, pero eran unos monstruos que se golpeaban unos a otros. Ese juego se llama Dejeric. Pues imagínense que el Dejeric se hizo realidad con este proyecto. El video que están viendo es justamente un aplicativo de esta realidad aumentada, fusionada con un poco de holografía. en donde puedes ahora jugar videojuegos como si fueran juegos de mesa. Es una realidad fascinante. Vean un poco de este video. ¿Yup? Pizza. I'm waiting on you guys. Stevie. The party has racked. Where did we leave off? An eerie mist clings to the wall of the cave. Just as the villager said. Nevertheless, you're drawn in. Wow. Pero si a dónde apunta esta industria. Realmente vemos un tema emergente. Cómo está convergiendo el mundo real con el mundo digital. Lo sabe Facebook. En su último lanzamiento de Facebook nos dejó ver un mundo llamado Horizon. Que realmente es este mundo conectado. Este mundo digital. Este mundo donde nos convertimos en avatars. Y como avatares estamos convergiendo en un mundo que no existe. Pero nos va a tener conectados. Nos va a tener jugando, interactuando, Compartiendo información. Compartiendo información. Viviendo nuevas realidades no existentes en nuestro plano. Pero potenciadas en un plano digital. Esto va a despertar los análisis más profundos. Y las oportunidades de negocio más interesantes que hemos visto jamás en un mundo conectado. Solamente el mundo de los videojuegos era algo que nos permitía entenderlo. Pero este mundo de Facebook Horizon va a ser justamente la entrada a esta quinta pantalla. Y hacia dónde realmente nos puede llevar a pensar que se puede mover el mundo en los siguientes años. En una versión pasada de las Black Trends hablamos de algo que nosotros inventamos llamado IHI. El Interactive Human Interface. Creo que todo va para allá. Sistemas, aplicativos, redes, videojuegos, conferencias, trabajo. Conectado a través de tu ojo. Es un mundo en donde el mundo físico que conocemos interactúa con el mundo digital. Y prácticamente estamos conectados en una realidad personal. Donde eso que está siendo proyectado es la suma de los dos mundos. Va a ser interesantísimo poder imaginar cómo van a interactuar los datos, la información, tu negocio, los datos bancarios, tu dinero y la interacción social en esta nueva realidad de la quinta pantalla. ¿Qué puntos de acción vemos? Tama número uno. Definitivamente si estás en la industria del videojuego, esto ya cambió. La regla del juego cambió. Ya no solamente va a ser una interacción de una pantalla estática. Ahora va a ser un mundo. Tú vas a estar dentro de ese mundo. De ese mundo virtual tomando decisiones, jugando, interactuando, personificando todo. Inclusive en esta realidad combinada, cómo físicamente vas a interactuar en ese mundo físico. Y los objetos que sentimos van a tener una presencia en el mundo digital. Esto va a ser una locura. Vamos a ver una nueva generación de videojuegos. Definitivamente va a cambiar las reglas. Dos. Vamos a ver un aumento de las funciones de telefonía móvil. Sí. Este teléfono móvil que tenemos hoy en nuestra bolsa o la tablet que hoy todavía sigue y viaja con nosotros. Esas cosas probablemente e inclusive van a dejar de existir porque va a estar aquí. ¿Cómo ves Facebook hoy? Va a estar aquí. Vas a ver la actualización, el timeline en tus ojos. E inclusive va a crear toda una nueva dinámica de gestos. Gestos, movimientos que tus dedos o tu cara o movimientos con tu dedo van a provocar. Esta nueva navegación va a ser así. Va a ser espacial. Vas a tener que interactuar con tus gestos. Vas a amplificar fotos. Vas a mandar cosas. Vas a ordenar nuevas interacciones. Esta es tu nueva interfase. Y los datos que vas a estar consumiendo van a ser a través de tus ojos y tus manos. Probablemente el teléfono móvil sea redefinido por completo gracias a esta interacción con la quinta pantalla. Tercer tema. Las gafas inteligentes aplicados en el mundo de la medicina. Definitivamente. Imagínate una operación donde ahora el médico o el cirujano no solamente ve el cuerpo tendido y la operación que está ejecutando. Está viendo datos que solamente era posible ver cuando volteabas a un lado y veía los datos en otra pantalla. Pero ahora van a estar aquí. E inclusive puede marcar las incisiones correctas para que él pueda hacer un corte perfecto mientras está interviniendo ese ser humano. También vamos a ver datos en tiempo real. Los médicos van a poder ver el latido de tu corazón en sus ojos. El tic-tuc, la frecuencia de datos, el nivel de grasas que están disponibles en tu sangre. Toda esta data que solamente hoy era visto a través de impresiones en papel o pantallas de computadora van a vivir aquí. E inclusive tus citas médicas, muchas de estas van a ser digitales. Vas a estar conectado sin necesidad de estar físicamente con el doctor. Y el doctor con toda esta data médica que tiene puede comenzar a tener valoraciones y poder entender cómo ayudarte en tu estado físico. Va a ser una revolución también completa. Cuarto tema. Educación. La educación es quizá el tema más grande. Creo que los videojuegos van a aportar mucho del conocimiento de la educación. ¿Se acuerdan de este capítulo de los Simpsons? ¿Dónde Lisa Simpson se pone estos lentes de realidad aumentada y viajaba a un pasaje histórico para que el mismo personaje le explicara lo que estaba ocurriendo en ese pedazo de la historia? ¡Voilá! La educación se va a convertir en un storytelling vivo. Donde vas a vivir la historia. Vas a estar ahí. Este mundo aumentado, esta quinta pantalla, te va a llevar a ese mundo. Y eso es algo que no nos estaban enseñando los libros o que un profesor no podía transmitirnos a la hora que analizabas la historia moderna de la humanidad o viajabas al siglo pasado para entender qué estaba sucediendo en términos políticos o económicos. La educación tendrá una gran, gran trascendencia. Y la quinta. Nuestro estilo de vida. Lo vimos con el proyecto de Nike+. ¿Cuántos espacios disponibles hay para provocar experiencias a ese ser humano? Esa es una línea que en este momento está libre. Nadie ha hablado de esto. Nadie está preocupado por diseñar esos mundos. Pero van a ser una realidad en menos de 10 años. Y esta quinta pantalla probablemente sea una de las revoluciones más importantes que la humanidad ha visto. Y ojo, hay una sexta de la cual platicaremos después. En otro Black Trend. Y la sexta tiene que ver con tu mente. Gracias por escucharnos en esta versión de las Black Trends. La quinta pantalla es algo que nos vuelve locos. Recuerden que también tenemos nuestro podcast, las Creative Talks. Esto es cada semana. Y quiero aprovechar para hacer el lanzamiento oficial en las Black Trends de un proyecto que hemos estado trabajando desde hace 8 meses. El proyecto se llama FBS, Future Business and Strategy. Va a ser un evento que va a ocurrir el 28 y 29 de febrero de 2020. Y para que entiendan un poco más de qué va, vean este video. Una de las preguntas más importantes de la humanidad es ¿Qué sigue en el futuro? ¿Qué sigue en el futuro? Durante siglos, pensadores, científicos, filósofos, escritores de ciencia ficción, analistas sociales y sabios han intentado imaginarlo, escribirlo, plasmarlo y compartirlo. En BlackBot hemos estado estudiándolo por años. Hemos creado narrativas, prospección, creado historias de futuro, intentando crear una metodología científica que nos permita entenderlo. Y ahora queremos hacerte una pregunta. ¿Qué harías si podemos mostrarte el futuro antes que nadie? Pues eso es lo que haremos. FBS. Future Business and Strategy. Próximamente. Prepárate para diseñar el futuro. FBS. Future Business and Strategy. Ya lo saben, FBS. Gracias por estar en este episodio de las Black Trends. Hoy Fernanda Rocha no pudo acompañarme, nos tuvimos que turnar. También Fer está metida en algunos proyectos importantes que no nos pudieron alinear en la misma línea del tiempo. Yo soy John Black y nos vemos en el futuro. Yo soy John Black y nos vemos en el futuro. Hoy, el de la deshevoHejci member se sin de los doc's. Yo soy de la de las otras historias. De la de la deje, lasherías.